La hipótesis que permite explicar esas vivencias psíquicas de otra manera que probablemente que si esa hipótesis llega a ser aceptada o a tener aceptación probablemente significaría una visión mucho más agradable mucho más positiva de esos fenómenos psíquicos que hasta ahora en buena medida están considerados como enfermedad mental El origen del término Hiperia se remonta al año 1997 con la tesis doctoral de Javier Álvarez en Filología Española titulada Mística y Depresión, San Juan de la Cruz a la que siguió en 1998 otra tesis, esta vez en Medicina titulada Mística y Epilepsia Desde entonces el autor ha ido publicando artículos en revistas neurocientíficas internacionales que constituyen hasta ahora el fundamento teórico de la hipótesis de la Hiperia El primer paso lo primero que me ocurrió a mí es que allá por los años 90, 95 yo tenía interés por la mística y por la psiquiatría en aquellos años yo leía San Juan de la Cruz leí las obras completas de San Juan de la Cruz y me sorprendió mucho que el libro de Noche Oscura el libro de Noche Oscura tiene dos partes y en la segunda parte del libro, La Noche Pasiva San Juan de la Cruz describe con toda claridad y con todo lujo de detalles y con una riqueza psicopatológica tan llamativa la depresión melancólica que yo me quedé sorprendido sigo diciendo que cualquier psiquiatra o cualquier psicopatólogo o cualquier persona que tenga conocimientos psiquiátricos que lea los 12 primeros capítulos del libro segundo de Noche Oscura sabe que San Juan de la Cruz está describiendo allí depresiones melancólicas y además sabe que está describiendo sus propias depresiones melancólicas porque la descripción que hace es tan sumamente perfecta tan sumamente detallada tan rica en detalles en rasgos psicopatológicos que eso solo lo puede decir quien lo ha pasado hay dos tipos de tristeza la tristeza por algo y la tristeza por nada la tristeza por algo la conocemos todos y le podemos llamar depresión yo estoy triste porque se me ha muerto mi padre o porque he perdido el trabajo o porque tengo muchos problemas de mi manera de ser en las relaciones con los demás y tengo una depresión que es comprensible que es una tristeza por algo es una depresión reactiva es comprensible hay otro tipo de depresión que es la depresión melancólica o depresión endógena o depresión mayor le llaman ahora los americanos en la que aparece una tristeza por nada el sujeto estando bien siendo una persona normal llevando una vida normal alegre, activa bien en su trabajo se relaciona bien con sus compañeros con su familia con todo el mundo de repente un día se levanta y está paralizado no es capaz de moverse no es capaz de andar no es capaz de afeitarse no es capaz de ponerse las zapatillas no le salen las palabras se queja de que de que se encuentra muy mal de que está sufriendo mucho de que quiere morirse de que es el ser más el ser más despreciable del mundo que lo ha hecho todo mal eso es una depresión melancólica una depresión endógena que como os digo aparece de golpe y sin causa aparente y que supone un cambio que supone un cambio radical en la vida de la persona es decir estoy funcionando así y de repente plum me cae una losa del cielo y estoy con esa losa cuatro, cinco, seis meses hasta que la losa de repente otra vez se me quita y vuelvo a ser el de antes esas son las depresiones melancólicas y eso es lo que antaño se llamaba psicosis maníaco-depresiva la psicosis maníaco-depresiva alternan depresiones melancólicas con las fases contrarias la fase de gozo de éxtasis de expansión de que lo puedo todo de que soy capaz de todo de que estoy muy contento de que estoy muy activo de que todo me va bien la vida de que todo es maravilloso en la psicosis maníaco-depresiva alterna la fase melancólica con la fase maníaca alterna la noche con el día alterna el ocaso con la aurora ¿vale? esta es la psicosis maníaco-depresiva que hoy se llama trastorno bipolar que yo cada vez me niego más a usar el término trastorno bipolar porque los americanos han hecho del trastorno bipolar un espectro en el que cualquier pequeño cambio de humor ya es trastorno bipolar y ya te ponen medicación para toda la vida cuando yo estudiaba cuando yo estudiaba psiquiatría se llamaba psicosis maníaco-depresiva y para tener una psicosis maníaco-depresiva tenías que tener claramente una fase melancólica pero clara profunda severa y claramente la fase contraria de manía de saltación de conductas ya demasiado expansivas inadecuadas te crees onipotente eres capaz de memorizar la guía de teléfonos en 7 segundos en fin una serie de ideas de grandeza de onipotencia que son ya descabelladas en mi época para diagnosticar lo que ahí se llama trastorno bipolar tipo 1 hacía falta eso hoy para diagnosticar trastorno bipolar se diagnostica de cualquier manera y bueno pues se le pone medicación a la gente de cualquier manera y en España vamos ya por un 6% de personas que tienen un trastorno bipolar es decir que en España hay ya 2 millones y medio de personas tomando medicación por un supuesto trastorno bipolar que no tiene nada que ver con la psicosis maníaco-depresiva que yo estudiaba cuando era residente de psiquiatría San Juan de la Cruz no le llama no le llama depresión melancólica le llama noche pasiva del espíritu San Juan de la Cruz interpreta estas fases estas losas que os decía yo antes que te caen del cielo y te dejan hundido las interpreta como pruebas que le envía Dios para purificar el alma primero hay una purificación activa una noche activa que es la que yo mismo me procuro a base de mi esfuerzo de mi sacrificio de mis ejercicios ascéticos de mi ayuno de mi oración de mi abstinencia esa es la esa es la noche activa en la que yo mismo me voy activamente voy haciendo por purificar pero eso sirve de poco y tiene que venir luego la purificación pasiva que es otra parte de la purificación más importante que esa te la manda Dios y que tú la sufres pasivamente o sea tú no puedes hacer nada por ella es algo que te cae del cielo y que tienes que aguantarlo dice San Juan de la Cruz convienele al alma entrar en la segunda noche del espíritu donde le han de hacer caminar en oscura y pura fe esta noche es una oscura influencia de Dios en el alma en que de secreto enseña a Dios a el alma sin ella hacer nada ni entender cómo ahí tenéis el primer rasgo de todas estas vivencias son pasivas son automáticas tú no puedes hacer nada te caen del cielo lo mismo que la depresión melancólica tú no se debe a nada no hay ninguna razón es algo que te cae del cielo aquí describe lo que describen los psicopatólogos es decir la depresión melancólica te quita la voluntad te quita la memoria te quita la capacidad de actuación te quita la capacidad de hablar te quita la capacidad de pensar es decir estás como paralizado en vida y aquí lo describe San Juan de la Cruz perfectamente desnuda las potencias y afecciones y sentidos dejando a oscuras el entendimiento no es capaz de pensar y la voluntad a secas no es capaz ni de ponerse las zapatillas y vacía la memoria no se acuerda de nada y las afecciones el melancólico se queja de que ha perdido los sentimientos las afecciones le dicen que ha muerto su hijo y no siente nada no soy capaz de sentir tristeza por la muerte de mi hijo y eso le produce un dolor tremendo un sufrimiento psíquico pero no tristeza no es capaz de llorar por la muerte del hijo han quedado las afecciones vacías y de esta manera va purgando Dios algunas almas metiéndolas a ratos interpoladamente en esta noche de contemplación y purgación espiritual haciéndole anochecer unas veces y amanecer otras aquí ya da el primer indicio de que va a haber fases de depresión y fases de manía fases de oscuridad y fases de luz fases de sufrimiento y fases de gozo y además fijaros San Juan de la Cruz es un portento en el uso de la palabra en el uso del español fijaros la palabra que utiliza dos veces interpolaciones e interpoladamente 500 años antes que la APA 500 años antes que la asociación psiquiátrica la American Psychiatric Association que creó el término bipolar polaridad San Juan de la Cruz 500 años antes utiliza esta palabra interpolaciones polaridad es decir todos estos estados él los interpretaba como que Dios le estaba enviando la purificación pasiva para poder progresar en el proceso místico y llegar a la unión definitiva o sea que se puede interpretar de muchas maneras él lo interpreta como una intervención divina hay culturas donde se interpreta como que son seres que tienen capacidades proféticas o donde precognición se puede interpretar de muchas maneras la psiquiatría lo interpreta como síntomas de una enfermedad mental la hiperia lo va a interpretar como una función cognitiva de nuestro cerebro hay muchas maneras de interpretar un mismo fenómeno pero sí que es verdad que la conciencia en estos momentos en esas fases de depresión melancólica o de manía no es completamente normal hay una alteración cualitativa de la conciencia bueno otra de las cosas que me llamó la atención es que esa psicosis maníaco-depresiva o ese trastorno bipolar tipo 1 o esa alteración de gozo y tristeza la describían otros místicos otros muchos místicos o sea yo tuve que revisar toda la mística cristiana para hacer la tesis de San Juan de la Cruz entonces fijaros lo que dice Casiano en el siglo III en el siglo III de nuestra era en las colaciones en cierta ocasión le preguntamos al bienaventurado Abad Daniel ¿a qué es debido que a veces hallándonos en nuestras celdas sintamos nuestro corazón hinchido de inmensa alegría y en medio de un gozo inefable nos sintamos como invadidos por una oleada de sentimientos y luces espirituales es un fenómeno de tal naturaleza que no puede traducirse en palabras lo inefable de la vivencia mística lo inefable de todas estas vivencias ahí tenéis una fase de gozo inexplicable una fase de manía una fase de éxtasis de vivencia gozosa pero acontece también que de pronto y sin mediar causa alguna de la que seamos al menos conscientes nos sentimos presa de la más profunda congoja es una tristeza que nos abruma y cuyo motivo en vano intentamos indagar ahí vienen los lamentos la mente queda desprovista de todo fruto espiritual y tal es su esterilidad que ni el deseo del cielo ni el temor del infierno bastan para despertarla de este sueño mortal y sacudirla de su letarcia ahí tenéis justamente la fase contraria es decir esto lo coge el DSM-5 y trastorno bipolar hemos descrito dos automatismos psíquicos la depresión el ataque de melancolía y el ataque de gozo esos son dos fenómenos automáticos pero bueno los místicos describen otros y todos ellos tienen estas características son súbitos aparecen de repente en la conciencia ya lo visteis antes son automáticos o pasivos no aparecen por tu propia voluntad aparecen en la conciencia porque a ellos les da la gana tú no puedes hacer nada para evitar que aparezcan esos automatismos la conciencia se focaliza sobre ese fenómeno psíquico es decir cuando estás teniendo un ataque de tristeza o un ataque de gozo tu mente está concentrada en esa vivencia y se olvida un poco de todo lo demás se vive por tanto con una intensidad vivencial extremada es decir cuando yo tengo un automatismo de este tipo es como si estuviese mi mente se focalizase como un microscopio sobre esa vivencia y la estoy viviendo con una intensidad tremenda no soy capaz de tener otras cosas en la mente en ese momento y se acompaña de un sentimiento de extrañeza como dice Henry es como un mundo extraño que irrumpe súbitamente en el mundo normal ahí tienes la alteración de la conciencia es decir el sujeto se da cuenta de que en su vivencia normal es como si yo ahora estoy es muy sencillo entender es como si yo ahora estoy haciendo una vida normal y de repente tengo una alucinación y tengo una alucinación y ahí está la virgen y quita, quita, quita que está ahí la virgen que está ahí que está ahí la virgen quita, quita, quita que se me escapa que se me escapa hay una alteración de la conciencia es decir dejo de percibir todo lo que hay en mi entorno y me centro es una vivencia tan intensa que voy a cogerla voy a agarrarla vivo solo para ella hay una alteración cualitativa de la conciencia ¿qué tipos de vivencias son? pues hemos hablado hemos hablado de los ataques de inhibición y melancolía alternando con los ataques de exaltación gozosa y además puede haber autoscopias que ahora os diré lo que es crisis de despersonalización impulsiones suicidarias y o de blasfemia y ideas delirantes cogniciones irrefutables ideas delirantes que con o sin alucinaciones tienes la certeza de que eso es absolutamente así que es verdad o sea hay una absoluta convicción de certeza os voy a hablar solo de una ¿sabéis lo que es todos los que es un déjà vu? ¿quién ha tenido aquí un déjà vu? más manos porque lo tenemos el 97% de la población no os asustéis que es un déjà vu ya lo he visto otra vez ya lo he vivido ya me ha pasado uy esto ya me ha pasado otra vez bueno esa vivencia que tenemos todos es un automatismo psíquico es un automatismo psíquico como los que os estoy describiendo que lo tenemos todos y que es una alteración de conciencia cuando tienes el déjà vu cuando tienes el déjà vu estás sentado en la mesa estás escribiendo y dices uy la conciencia cambia uy esto tal como está todo ya me ha ocurrido otra vez ya me ha pasado otra vez eso es imposible al mismo tiempo es imposible lo que ha pasado en el pasado no puede pasar en el futuro es decir mi mente algo está pasando en mi mente algo extraño está ocurriendo en mi mente eso es un déjà vu una alteración cualitativa de la conciencia en la que crees que el futuro y el presente se mezclan algo que desafía la lógica desafía la lógica kantiana desafía el tiempo desafía el espacio y desafía la razón todas las vivencias todos estos automatismos son de estas características es decir no hay lógica en ellos no hay tiempo no hay espacio la mente funciona la mente funciona en otro en otro nivel de conciencia la única diferencia lo que han dicho hasta ahora los psicopatólogos es que se produce una desestructuración de la conciencia hay una cierta caída de la conciencia y entonces por eso aparecen estos fenómenos bueno pues lo único que dice la hiperia lo único que digo yo es que hay una hiperestructuración de la conciencia hay una elevación del nivel de conciencia y por eso aparecen estos fenómenos o sea yo en lugar de decir que es una enfermedad porque se ha desestructurado se ha disminuido la conciencia digo que es una función cognitiva en la que la conciencia alcanza un grado superior de estructuración y por eso produce estas vivencias el de ya vi muchas veces se acompaña no solo de uy esto ya lo he vivido sino que además soy capaz de adivinar lo que va a pasar en los momentos siguientes ¿alguno le ha pasado eso aquí? eso es es decir hay una precognición de lo que va a ocurrir y en algunos casos más raros pero también en algunos casos el sujeto es capaz de saber lo que está ocurriendo a distancia lo que acaba de decir luz es decir yo recuerdo un paciente que en un endelladí en el que sabía lo que le iba a pasar después al mismo tiempo se estaba dando cuenta de un accidente que estaba ocurriendo en la carretera por la que él iba a 27 kilómetros y cuando llegó a Guardo el coche estaba a la entrada de Guardo tal como él lo había visto accidentado esto cada uno lo interpreta como quiere a ustedes se lo han interpretado como un síntoma de una enfermedad y no le llame la atención porque es la interpretación más frecuente que se hace hoy de estos fenómenos o sea es lo que es lo que estamos haciendo o lo que están haciendo el 90% o el 98% de las personas que trabajan en psiquiatría nada esos son personajes a los que le ha pasado cosas de estas ¿no? bueno filósofos asgalla literatos asgalla artistas asgalla 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 quiere decir en castellano callejero a montón a montón Marcel Proust Germán Gess Dostoyevsky Simón Bale Sorín ¿quién más? Dalí Dalí que pinta las alucinaciones como nadie y que además tiene una frase muy bonita que dice la única diferencia entre un loco y yo es que el loco está loco y yo soy Salvador Dalí que es una gran verdad porque muchas locuras tienen mucho que ver con el grado social y económico de la persona es decir se diagnostica mucha más esquizofrenia en las clases sociales bajas que en las clases sociales altas a Dalí nadie se atrevió a diagnosticarle una esquizofrenia entre otras cosas porque no le dejaría aparecer por su casa para diagnosticárselo es decir las personas que tienen estas vivencias extraordinarias porque son realmente extraordinarias lógicamente tienen un caudal de tiene una viveza una riqueza vivencial que los que no tenemos tanta dotación para esas vivencias no la tenemos y entonces pues tienen que expresarla como pueden y como son generalmente vivencias inefables es decir que no se pueden expresar que están más allá de la razón están más allá de la lógica entonces las suelen expresar mediante símbolos mediante el arte mediante la escultura mediante la arquitectura mediante la pintura mediante la literatura en la medida en que la literatura sea un símbolo no sea solo un pensamiento estos automatismos psíquicos estas vivencias o alteraciones cualitativas de la conciencia que desafían a cualquier lógica al tiempo al espacio o a la razón son considerados por los psicopatólogos como trastornos mentales porque los definen como una desestructuración o caída de la conciencia en cambio la hiperia habla de una hiperestructuración de la conciencia de una elevación del nivel de la conciencia y en lugar de definirlo como enfermedad dice que es una función cognitiva en la que la conciencia alcanza un grado superior de estructuración de aquí proviene el término de hiperia del uso del prefijo hiper que significa demasiado o excesivo por tanto las personas que tienen estas vivencias extraordinarias o hipéricas disponen de un caudal fantástico de experiencias que tienen que expresar como pueden más allá de la razón sea mediante símbolos o sea mediante cualquier tipo de arte o expresión creativa tercer paso que a mí me hizo pensar que estas vivencias no pueden ser patológicas las tenemos todos cuando tomamos una droga es decir ¿cómo es posible que si yo tomo una sustancia química esas vivencias aparezcan en mi cerebro? si son una enfermedad ¿qué pasa? que todos estamos predispuestos a padecer la enfermedad en cuanto tomamos una de esas sustancias pero es que además hay una segunda parte el cerebro no reacciona a cualquier sustancia tú si tomas agua con con limón no tienes ninguna alucinación el cerebro reacciona y llamamos drogas a las sustancias que produce el propio cerebro es decir la morfina o la heroína o la cocaína la cocaína es dopamina la anfetamina es dopamina los opiáceos son opioides que produce el propio cerebro la cocaína perdón la morfina la heroína la produce nuestro propio cerebro el diazepam el valium lo produce nuestro propio cerebro hay un receptor para el diazepam hay diazepam ahí en el cerebro y además hay una llave para que el cerebro para que encaje ahí el diazepam que produce el propio cerebro es decir las drogas lo único que hacen llamo drogas a las sustancias lo que llaman los americanos sustancias de recreo drogas en Estados Unidos significa medicación ahora me estoy refiriendo a las drogas de recreo al consumo de drogas lo que aquí en España llamamos drogas las drogas hacen ese efecto porque lo único que hacen es potenciar de una manera inadecuada o muy intensa lo que ya hace nuestro propio cerebro antes cuando hablábamos de los circuitos de recompensa lo único que hacen los circuitos de recompensa es producir esas sustancias liberas opioides aparte de la dopamina liberas opioides que te hacen sentirte muy bien después de correr dos horas la gente corre dos horas está corriendo dos horas porque luego tiene una cantidad de opioides en el cerebro que les hace sentirse muy bien muy bueno si tomas esa misma sustancia a la dosis adecuada desde fuera tendrías la misma es decir nuestro cerebro está preparado nuestro cerebro está preparado para tener esas vivencias luego no tiene mucho sentido seguir considerándolas patológicas cuarto paso epilesias reflejas esas vivencias las epilesias reflejas a ver hay dos tipos de crisis epilépticas para que os aclaréis simplificando mucho la crisis generalizada en la que yo de repente salo un grito porque me sale todo el aire del pulmón se me contraen todos los músculos de golpe salo un grito caigo al suelo sin conciencia me quedo tónico todo contraído todo contraído todo contraído me pongo blanco me pongo morado y al medio minuto empiezo a sacudir el cuerpo y se acaba la crisis y se acaba la crisis esa es una crisis generalizada frente a esa crisis generalizada que es una hipersincronía de todas las neuronas del cerebro es decir todas las neuronas del cerebro a la vez descargan juntas hay crisis parciales en las crisis parciales descarga solo un pequeñito grupo de neuronas vale pues todas estas vivencias de las que estamos hablando en realidad lo que son son pequeñas descargas parciales es decir si hacemos el electroencefalograma mientras a la persona le está ocurriendo una de esas vivencias incluido el de ya vi que hay cientos de estudios de epileptólogos que dicen que son crisis epiléticas parciales si te hacen un electroencefalograma y en ese momento se recoge la punta de descarga eléctrica pues se dice crisis parcial simple vale pues hay un tipo de epilepsias que se llaman las epilepsias reflejas que la única característica que tienen que las diferencias de las demás es que son reflejas a un determinado estímulo es decir se producen cuando aparece un determinado estímulo ya hay dos sobre todo las más comunes la fotosensitiva y la musicógena una crisis epiléptica fotosensitiva es cuando una luz intermitente te incide sobre sobre los ojos y te acaba produciendo una descarga epiléptica recuerdo que en el año 93 en Japón pusieron una serie de dibujos animados donde había muchas luces fosforescentes algunos lo recordaréis porque fue noticia en el telediario había mucha luz fosforescente y hubo una epidemia de niños con crisis epilépticas parciales y generalizadas hubo del orden de 800 o 900 niños que tuvieron que ir a urgencias en el primer episodio de esa serie y tuvieron que quitar la serie es decir la crisis epiléptica fotosensitiva son luces intermitentes las que desencadenan la crisis en la epilesia musicógena es una determinada música la que te desencadena la crisis y que tipo de crisis suelen desencadenar las epilesias musicógenas la música pues suelen desencadenar las vivencias que hemos tenido todos es decir esas emociones bruscas esas emociones muy intensas es estar oyendo una canción y que de repente te pones a llorar te embarga una emoción que no sabes explicar y que te echas a llorar ¿alguien ha tenido esa experiencia? oyendo música yo creo que la hemos tenido todos yo creo que la hemos tenido todos en realidad se les puede llamar también epilepsias afectivas porque en realidad parece ser que lo que descarga lo que produce la descarga epiléptica es el afecto que despierta esa música la carga afectiva que tiene esa música para esa persona y hay otro tipo de epilepsias afectivas que los místicos han aprendido a utilizarlas muy bien que son los mantras las ejaculatorias la repetición de palabras la repetición de frases cargadas de afecto para esa persona el místico que lleva 40 años diciendo OM 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 y ese OM se acompaña de la vivencia de Dios de la vivencia de la divinidad del bienestar de la absoluta armonía de OM 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 acaba produciéndose esas descargas si os fijáis en todas las religiones se utilizan estas ejaculatorias y esta repetición de palabras para para descargar para producir esas descargas estáticas gozosas otras veces no serán gozosas pero lo que busca el místico son las gozosas en todas las religiones se utiliza la música os habéis fijado que en todas las religiones está en todas las liturgias está metida la música ¿por qué? por la misma razón para descargar estas vivencias en todas las religiones están metidas las luces las luces de colores de las vidrieras el juego de luces que hace el sol con las vidrieras las velas tililantes en los altares en todas las religiones están metidas las drogas el incienso es una droga es una sustancia no es una droga perdonadme es una sustancia química que inhalada inhalada por vía respiratoria también favorece esas vivencias y ya que estamos en este punto no me resisto a deciros que lo que hay en una catedral gótica esas luces de colores esos inciensos esas músicas es lo mismo y esas drogas el incienso es exactamente lo mismo que hay en una discoteca en una discoteca hay luces de colores hay drogas hay música hay ejercicio ejercicio rítmico hay una serie de estímulos repetitivos que desencadenan esas vivencias si esto es epilepsia pues que baje Dios y lo vea quiero decir si esto es enfermedad que baje Dios y lo vea porque lo tenemos todos ¿de qué estamos hablando? estamos diciendo que nuestro cerebro nuestro cerebro es muy sensible a los estímulos que se repiten cuando un estímulo se repite nuestro cerebro se pone en alerta y si el estímulo se repite un poco más la alerta crece y si el estímulo se sigue repitiendo la alerta crece tanto que se forma un circuito neuronal definitivo y se ha creado un nuevo un nuevo engrama de memoria es decir la sensibilidad del cerebro a lo que se a la repetición es precisamente porque es el mecanismo que utiliza nuestro cerebro para aprender el killing es sencillamente que si yo le envío a mi cerebro unos estímulos eléctricos repetitivos el cerebro al principio no hace nada pero si sigo estimulándole eléctricamente el cerebro llega a un momento en que hace una pequeña descarga epiléptica muy breve se detecta por la punta del falograma se detecta una pequeña punta pero si sigo repitiendo la punta se hace más grande y si sigo repitiendo la punta se hace polipunta parecen dos o tres puntas y si sigo repitiendo mucho mucho llega un momento en que en el cerebro queda constituido un circuito neuronal queda constituido un circuito neuronal imborrable para siempre ¿qué sentido tiene llamarle epileptogénesis o actividad epileptiforme cuando resulta que es la base de una actividad indispensable para el individuo como es el aprendizaje y la memoria para el individuo y para la especie sin aprendizaje y sin memoria desapareceríamos todos en 30 años entonces ¿qué sentido tiene seguir considerando es una enfermedad? no lo digo yo lo dice Svartkroy que es un neurólogo un neurofisiólogo de reconocimiento mundial los datos de que disponemos sugieren que esta plasticidad neuronal lo que os estaba diciendo esta capacidad que tiene nuestro cerebro de hacer nuevas estructuras neuronales esta plasticidad neuronal que permite al corte cerebral al cerebro aprender de la experiencia o sea lo que nos permite el aprendizaje es la misma que se haya involucrado en la epileptogénesis lo que nos enfrenta a una excitante paradoja la actividad epiléptica es el precio que tenemos que pagar por un sistema nervioso con tan alta capacidad de adaptación claro entonces yo ya digo bueno ¿y para qué seguir llamándole epilepsia? si epilepsia desde la época de los griegos es una enfermedad es verdad que para los griegos era una enfermedad sagrada que la enviaban los dioses ya es curioso eso también también daría mucho que hablar pero desde la época de los griegos y desde mucho antes es una enfermedad podemos llamar hiperia por tanto al encendido en el cerebro de un gran número de neuronas a la vez que hacen emerger a la conciencia una serie de vivencias psíquicas repentinas automáticas y muy intensas estas sincronías implican un corte brusco del normal discurrir de la conciencia que quedando de pronto fuera de control de la voluntad permite la irrupción de una penetrante vivencia pasiva que es experimentada siempre por el sujeto como algo extraordinario que le llena de asombro y extrañeza hasta el presente estas vivencias psíquicas venían siendo catalogadas bien como síntomas de crisis epilépticas parciales o bien como síntomas de diferentes trastornos psíquicos la hiperia en cambio las considera normales ya que son la expresión de una función cognitiva de nuestro cerebro la cual todos poseemos en mayor o menor grado y que es la encargada del conocimiento intuitivo y telepático esta nueva interpretación supone un cambio muy importante en cuanto a la clasificación y al diagnóstico de los tratamientos psiquiátricos pero sobre todo respecto al enfoque terapéutico de ahí la aparición de la nueva psiquiatría la hipótesis de la hiperia entonces yo digo ¿por qué seguir llamando la enfermedad? vamos a decir que todos tenemos es que además todos tenemos de llavis todos tenemos crisis crisis afectivas musicógenas todos tenemos otras muchos el 30% de la población tiene alucinaciones todos hemos tenido vivencias muchos hemos tenido ataques de pánico el 30 o 40% de la población tiene ataques de pánico que es otra de las vivencias un ataque de pánico no es que me pongo muy nervioso es una descarga súbita en la que parece que has perdido el control de tu mente y entonces eso te desbarajusta completamente es decir si todos tenemos vivencias de ese tipo y si además y con esto termino y si además esas vivencias han servido para que los que las han tenido con mucha intensidad y con mucha frecuencia hayan creado o hayan dado lugar a las mayores creaciones de la historia de la humanidad filósofos científicos artistas bueno es que yo cuanto más vueltas le doy Julio Verne yo estoy seguro yo estoy seguro que hay obras que no se las inventa yo estoy seguro que hay obras que no es que el tío se vaya inventando un guión es que ha tenido vivencias ha tenido vivencias que le permiten predecir el futuro y describir lo que va a ser el mundo dentro de 200 años yo estoy seguro de que Huxley cuando describe las puertas de la percepción bueno no estoy seguro es que además como él ensayó en él mismo con la mescalina tenía esas vivencias provocadas por la mescalina pero cuando él describe el mundo feliz yo estoy seguro de que ha tenido muchas percepciones extraordinarias o muchas vivencias extraordinarias que le permiten es decir ha tenido las intuiciones luego elabora un guión pero describir lo que va a ocurrir en el mundo dentro de 200 años yo creo que es algo que desafía la razón es decir con esto quería decir que estas vivencias que mayor o menor medida las tenemos todos si son la base de la creación de las creaciones más importantes del genio humano no tiene sentido seguir considerando las enfermedades decía Aristóteles hace 2500 años bueno no se sabe si era Aristóteles o un discípulo suyo posiblemente fuese Aristóteles un discípulo suyo ¿por qué razón todos aquellos que han sido hombres de excepción bien en lo que respecta a la filosofía o bien a la ciencia del estado o a la poesía o a las artes resultan ser claramente melancólicos esta es la palabra que se ha utilizado para llamar a la depresión desde la medicina griega hasta el siglo XIX han resultado ser claramente melancólicos y algunos de ellos hasta el punto de estar enfermos de ese humor es decir ¿por qué todos los genios de la historia eran enfermos melancólicos? bueno no vamos a llamarles enfermos vamos a llamarles hipéricos esta es la esta es la hipótesis de la hipéria ¿vale? vete a la paz vete a www.nuevasiquiatria.es y a la hipótesis el final mística esta es la hipótesis ¿sí? ¿sí? Gracias por ver el video.